¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Xiomara Guevara, bajo este cielo mayormente soleado. Yo no sé si usted ya sintió estos calurosos 98 grados que nos reporta el termómetro como temperatura máxima para este día. La temperatura actual 91 grados para Denver, humedad bastante baja de 8% con los vientos provenientes del norte-noreste de 6 millas por hora. Y en relación a los vientos, todo lo contrario a lo que está sucediendo en las zonas del noreste, en la esquina de nuestro estado, ya que vientos en ráfaga se han reportado entre 50 hasta 70 millas por hora en esta zona. Una alerta de tornado tenemos en efecto hasta las 9 de la noche para estos condados, incluyen las ciudades entre ellas. Todo lo que puede observar, lo que entra dentro de esta caja es las ciudades que están bajo esta alerta, entre ellos por Morgan, por Collins, Sterling, Akron. Y estos fuertes vientos seguirán incluso produciendo granizo del tamaño de una pulgada o de una pelota de ping-pong. La temperatura en el momento se encuentra para mañana, muchos niños ya regresarán a sus aulas de clases y le tengo el pronóstico de 65 grados por la mañana, la humedad ambiental de 41% y a la hora que levanten sus niños de la escuela ya tendremos 20 grados arriba, 86 grados, con algo de viento del noreste de 13 millas por hora y como temperatura mínima para esta noche en Denver, 58 grados por Collins, 56 bajo este cielo parcialmente nublado. Mañana tendremos un día mayormente soleado, aunque las condiciones no se sentirán tan calurosas, la máxima de 86 grados para Denver, 90 para Fort Collins, 84 en Limón. Y la posibilidad de la lluvia se pasó para el jueves en un 20% y una vez más, lo más fuerte lo tendremos de lluvias eléctricas fuertes el sábado y domingo, condiciones que continúan en el rango de los 80 a 90 grados durante el día y por la noche entre los 50 y 60. Gracias por ver el video.